Le han salido mejor ahora los crepillos, ¿qué era? No, gracias Clara. Están muy buenas. No me apetece. Pues mi niña, el libro del Antoñito se lo ha acabado. Y el otro ni lo ha tocado. Yo creo que va a acabar siendo pescado como su padre. Otro de disgusto. Que ahora te digo una cosa. Esa niña ha salido muy lista, por lo que digas bien. Gracias. Y que tu Julián y tu Antonio cuando seáis mayores nos van a cuidar. Y como esta... Con lo espabila que está, lo mismo se va a servir a Murcia. O a Madrid. Estoy viendo que haces los nudos al revés. Lo que voy a hacer los nudos al revés, los nudos se hacen así. Esto lo hago yo como se ha hecho toda la vida. Ves de por aquí y sacas por aquí. Yo lo hago así porque así me hago menos daño en los dedos. O así se ha hecho siempre, Clara. Para mí así me sale mejor. Lo de Madrid, en parte me daría un disgusto, pero por otro lado, ahora que vamos a poder votar, eso de votar son tonterías, Clara. Las mujeres nos tendemos de política. Al final vamos a votar lo que nos diga el marido o lo que nos diga el cura. Pues tendremos que acabar entendiendo. Nosotras. A nosotras ya nos pilla tarde. A ver, a lo mejor es tu hija. Pero nosotras. Es que el cura está muy bueno. Como Clara no quiere, muchas gracias. No sé. Yo también te digo que las políticas estas tampoco nos van a traer nada nuevo. Mira, ¿dónde vamos a llegar? Qué vergüenza. Acabaremos bañándonos desnudas. Demasiadas libertades ya, ¿eh? ¿No quieres crepillo? No, no quiero crepillo. Mira, te lo dejo aquí. Y ya tú. Luego, si te lo quieras. Te lo comas. Y si no, pues tú. Buscando una luz. Buscando una luz. Yo sin poco, hijas, te va. Buscando una luz. Desde que prometeo. Les mostró el truco del fuego. Sometieron nuestro bebo. Desde Atenas a Estambul. Tú, tú y cuentos como tú. Tú y cuentos como tú, con todas estas dos titanides. Corre, que no vamos a ser tan fáciles. Corre, ve y dile a aquel que no vamos a ser tan fáciles. Te lo comas.